Como usted lo menciona, el día sábado más precisamente, cerca de las 8 y media de la mañana ingresó un llamado al sistema de emergencia, donde alertaban más que nada que aparentemente una persona, exceso masculino, se encontraba aparentemente lesionado con arma de fuego. Ante esta situación se desplazaron rápidamente los recursos hacia ese lugar, donde efectivamente contactaron este incidente, posteriormente se solicitó la asistencia médica para este menor, donde fue derivado hacia el hospital zonal de la ciudad de Tartagal donde pese a las tareas de reanimación por parte de los profesionales de la salud, se contactó el deceso del mismo. Inmediatamente se puso en conocimiento hacia la Fiscalía Penal de grave atentado contra la persona, donde comenzaron las tareas investigativas para poder establecer los pormenores de este hecho. Se han hablado de muchas versiones últimamente con respecto a este incidente. Hasta el momento no hay nada claro, no hay nada cierto, hasta que esta persona preste declaración en la Fiscalía. ¿Pero si se dio en circunstancias de una pelea entre otras personas? Hay muchas versiones, hay muchas versiones. Investigando. Exactamente, hay muchas versiones que se han estado hablando, aparentemente sería también de instancia privada, entonces hay que ser muy cauteloso en ese sentido para dar a este tipo de información. Es un hecho lamentable que ha suscitado el día sábado en hora de la mañana, donde en hora de la madrugada del día sábado también se procedió a la detención de un joven de 20 años, el cual aparentemente estaría involucrado en este hecho. Lo cierto es que todo esto lo va a dictaminar, obviamente, las investigaciones. Trabajó también el personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales. Hay un detenido. Hay un detenido, sí. Hay un detenido. Aportar y resaltar el trabajo que han realizado los efectivos policiales. Si bien es un hecho lamentable, donde se ha cobrado la vida de una persona, pero la rápida intervención de los efectivos también fue excelente, ya que se demoró al supuesto investigado, el cual quedó a disposición del magistrado interviniente en turno. En principio se investiga si esta persona fue el autor o no. Efectivamente. De acuerdo a las averiguaciones que se han estado realizando, y de acuerdo a un relevamiento de información, ha llevado al personal policial a la detención de esta persona. De ahí a que sea o no el culpable, obviamente, que hay una serie de pasos. Así que, juntamente, el personal policial de la Fiscalía Penal es grave atentado contra la persona. Y el personal policial van a trabajar o están trabajando de manera conjunta para poder, más que nada, establecer los menores de hecho y en qué circunstancias se habría dado esta situación donde, bueno, recordemos, le ha costado la vida a este menor. ¿Y este chico de qué edad tenía la víctima? Tenemos entendido que este menor tendría aproximadamente 14 años.